¡Chico Bestia! ¡Shh! ¡Eh, chicos! No os vais a poder creer lo que acaba de hacer Cyborg. ¿Puede esperar? Porque estaba a punto de encerrar a Chico Bestia en otra dimensión. Sí, sí, sí. Puedes hacerlo luego. Fijaos, he creado un programa informático que analiza tus características y rasgos de personalidad y te empareja con tu superhéroe ideal. ¿Y por qué íbamos a perder el tiempo con eso? Porque Robin quiere probar que es la pareja perfecta para estar... Muy bien. Empecemos. ¿Seguro que es sensato dejar que la máquina decida a quién amamos? Y la pareja ideal para estar Fyre es... Que sea yo, 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 que sea yo... ¡Aquaman! Agua... Agua... Pero... Pero... ¿Por qué? No, yo... Yo... No... Agua... ¡Ah! ¡Muere! ¡Máquina inútil! ¡Muere! 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 Robin. Robin. El Chico Maravilla. Reconocimiento de voz activado. Chico Maravilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar! ¿Qué es eso? Un nuevo Bad Mensaje. Querido Chico Maravilla. Gracias por cuidar de la cueva. Si quieres, coge un zumo, besos y abrazos. ¡Madre mía, zumo! ¿Cómo habéis entrado en la Bad Cueva? ¿Habéis burlado las alarmas, los sensores y las trampas? No has cerrado la puerta. ¿Tenía Raven razón? No somos los guays. ¿A quién le importa lo que diga Raven? A mí, tío. Me importa mucho. A mí, a mí me importa un montón. ¡Somos los patéticos! Bueno, solo hay un lugar a donde ir cuando no eres guay. ¡La Escuela de los Guays! Bienvenidos a la Escuela Guay, alumnos. Soy vuestro profesor. Tú vas a ser guay, ahora ya. ¿Queréis saber cómo será? Hace falta que tú confiéntame. Y verás que hace falta. ¡Ey, Titan! ¡Titan! ¡Tú es mi trasero genial! ¿Cómo? ¡Hay una I! ¡Que sale por allí! ¡Guay! 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 ¡Superguay! Titans, ¿cuál es la amenaza? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No me necesitabais? Sí, por las gambas. ¡Gracias! ¡Ya llegan las gambas! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Tienes que probarlas! ¡Estas pequeñas están buenísimas! ¡Esa pequeña era mi amiga! ¡Gamba y acualad! ¡Era un poco alocada, pero hacía el trabajo muy bien hecho! ¡Tu amiga es deliciosa! Oye, ¿tus compañeros siempre se comen a los amigos de la gente? Solo cuando tienen hambre, si no son geniales. Especialmente Raven. ¿El tío ese con capucha? ¡No es un tío, tío! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Ah! Es muy oscura, y eso mola. Pero también tiene su luz interior, ¿sabes? ¡Ah! Lástima que siempre se haga la dura. Voy a hablar con ella. ¿Lo harías? ¡Me iría bien un ayudante! ¡Hola! ¡Eh! Hazlo, ayudante. Hazme quedar bien. Tu capa es increíblemente bonita. ¿Qué? ¿Qué? Realza mucho tus preciosos ojos. Por favor, cállate. ¡Sí, vamos! ¡Cállate, tío! Veo que no eres como todo el mundo. Eso que intentas no funcionará, y aunque funcionara, no podrías soportar esto. Puedo ser muy intensa. Esta noche, tú, yo y el mar. No me interesa. ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? Aqualad ha invitado a salir a Raven delante de ti. ¡Pero qué fuerte! Pero es tu culpa por confiar en un pirata. Sí, espera. ¿Qué? ¿Por qué crees que es un pirata, Cyborg? ¡Ha salido del océano! ¿Y? ¡Es un pirata! ¡Díselo, Stark! Yo no entiendo por qué habláis de una rata. Mira, chica, estás loca. Un pirata es un aventurero con parche en el ojo, pata de palo, barba mugrienta, un loro en el hombro, caza tesoros, que habla raro y te hace caminar por la tabla. ¡Oh! ¿Ya has visto a uno quitándole la chica? ¡Me ha quitado mi chica! ¡Aaah! 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 ¿Quiénes son todos estos? Son nuestros secuaces. Estos secuaces son la mar de trabajadores. ¡Eh, Sheki, ve a traerme un sandwich! ¡Que sean dos! ¿Por qué no teníamos los secuaces cuando éramos los héroes? Los héroes no tienen secuaces. Tienen compañeros y creedme que te acaba dando cosa. ¿No os parece genial hacer lo que nos apetezca cuando nos apetezca? Estoy esperando que una alerta criminal lo arruine todo. Pero ya no respondemos a esas llamadas. Ahora somos los que las hacemos. Pues vamos a hacer unas llamadas, peña. Alerta criminal. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Me encanta ser malo. ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Es la hora de la fiesta de no-carne, tío? Yo no puedo. Ya estoy en una relación con un no-carne. La no-carne incomodará a mi estómago. Yo quería saber qué hora es de verdad Y seguro que Raven tampoco querrá Yo quiero no carne ¿Quieres? ¿Quiero? Si tú lo dices, nena Que siga viniendo no carne ¿Participas en una de sus actividades absurdas? ¿Por qué estás siendo tan amable, Raven? No lo sé Sea cual sea, la razón significa mucho para mí, nena ¡Tofu en tu cara! Conozco esa mirada, bestia ¡Corre! ¡No me dejes esperando! ¡Sí! ¡Chico bestia! ¡Eres genial, colega! ¡Qué diablos me está pasando! Así que tú y el viejo rey del mar ¿Quién lo hubiera dicho, eh? No doy credibilidad a tu máquina Pero tengo que admitir Que Aquaman posee muchas cualidades admirables Y es muy apropiado ¿Sabes quién es más apropiado? ¿Pero qué estoy mirando? ¡Es como si pudiera verlo todo! No llevas la camiseta Ni pantalones Sí, he estado nadando hasta ahora He hecho solo doscientas piscinas ¡Nunca antes había visto una cosa tan pálida! ¡Oh, cómo brilla! ¡Me está dejando ciego! ¡No veo nada! Ahora debo alimentar al Silky Sí, pero antes de que te vayas Las salidas están allí Y allí ¡Uh! ¿Y he pisado un chicle? Esta pantorrilla podría cortar diamantes ¡Nunca me había sentido tan incómodo en mi vida! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme de aquí! ¡Aaah! ¡Comparte! Compañeros consumidores ¡No tenéis por qué comportaros como salvajes! ¡Ah! ¡Hay un montón de televisores! ¡Ay! ¿Pero para qué os sirve conseguir un ordenador asequible Si acabáis perdiendo vuestra alma? ¡Ah! ¿Otro fantasma? Sí, soy el fantasma del Black Friday del futuro Y bla, bla, bla Vamos ¿Estás aquí para enaltecer las virtudes del Black Friday? Nah, solo voy a enseñarte lo que ocurre Si no cambias tu actitud ¡Ah! ¡Mis amigos! ¿Están realizando una investigación en este tan sordido callejón? Sin ti, gastaron demasiado Ahora viven aquí con las ratas y la mugre ¡No! ¿Dónde está el amigo Cyborg? Fue pisoteado por conseguir un portátil al 90% ¡Una oferta increíble! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Voy a cambiar mi actitud! ¡Voy a honrar el Black Friday con el corazón! ¡Ay, por favor, espíritu! ¡Por favor! ¿Qué? Chico, por favor ¿Qué día es hoy? Hoy es Black Friday, señorita Entonces aún no es tarde para hacer los cambios ¡Fuera de mi camino! Ofertas alucinantes Parece que esto es el final Lo siento por mis puntos de la tarjeta Estábamos tan cerca ¡Precios muy, muy bajos! ¡Bajos! ¡Está el falle! ¡Tenemos ofertas que cazar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tenemos de todo el futuro! ¡Quiero un equipo de sonido para mi habitación! ¡Eh, bonita cara! ¡Gracias! ¡Muy buen truco! ¡Oh, qué bebé tan mono! ¡Gracias por ese delicioso perrito! ¡Raven! ¿Flores? ¿Te lo estás pasando bien? Ser buena es bueno. Esto es lo mejor que has hecho por mí. Oh, por favor. Dices eso por el hechizo que te he lanzado. No, papá. Ya no necesito tu hechizo para ser buena. ¡Oh, esto no es lo que yo quería! Tengo que eliminar el hechizo. Primero tendrás que cogerme. ¡Dame ese hechizo! Oh, si eso es lo correcto. ¡Oh, no! ¡Un hechizo inverso! Y ahora yo ya estoy normal. Si no te importa, te agradecería que no me volvieras a molestar nunca más. Oh, por supuesto. Sí lo entiendo, preciosa mía. ¡Oh, ahora soy amable! ¿Cómo me ha podido salir tan mal el plan? Te habría dicho que tu plan era horrible, pero no podía porque solo podías ser amable. Por eso hace falta la gente vuela, papá, para evitar que la gente cometa estupideces. Hablando de eso, tengo que irme. Oh, papá, que tengas un buen día. Bueno, ¿y qué querías enseñarme? Esto. Ya, ¿y qué? ¿Debo caer enamorada porque me has enseñado peces bailando? Oh, son adorables. Es como si todo esto fuera un musical tan romántico que tengo que besarte. Espera. Oh, ha sido... ¿Intenso? Es el círculo de la vida. Pensé que te gustaría. No puedo creerlo, pero por primera vez siento que alguien me entiende. Deberías quitarte la capucha más a menudo. Gracias. Bueno, mejor que... Sí. ¿Qué? ¡Que dejes en paz a mi chica! Raven quiere a alguien que pueda igualarla en intensidad. Yo puedo ser intenso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Intensidad! ¡Necesito dormir! Deja... Deja en paz a mi chica. ¿Vale? Acuatraje escapa saletas más saletas. ¿Qué es esta peste? Probablemente huelas mis feromonas. Ya sabes, mi olor químico. Sé lo que son las feromonas, pero yo huelo a pescado podrido. ¡No puedo respirar! Tengo que ir a vomitar. Vale, vale. Hola, Star. Saludos. ¿Hueles algo que te guste? Eh, ¿quieres tocar? Ah, parece que está cerrado. ¡Ah! Oh, mira. Acaba de abrir. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vuelve a la cárcel! Ha estado bien. ¡Sí! ¡Ajá! Ahora ya sé cómo probar que no estás en la cárcel. ¿Ah, sí? Pues sí. Dime, ¿cómo puede ser que estemos al aire libre? ¡Eh, eh, eh! Oh, es el patio de la prisión. ¿Y dónde están las paredes? ¡Eh, eh, eh! Bueno, Robin, no las ves porque esto es una prisión muy grande. Sí. ¿No habías visto nunca antes una prisión tan grande? ¡Claro que sí! ¡Pero esto no lo es! ¡Esto es una ciudad y voy a demostrarlo! ¡Shh! ¡No grites! Voy a tener problemas con los guardias. ¡Esto es una ciudad y voy a tener problemas con los guardias. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Paradlo todo! Ha habido un muy pequeñito y diminuto error de nada en mi programa, emparejador. ¿Entonces no soy la pareja ideal de Chico Bestia? Solo hay una forma de saberlo. Parece que la pareja ideal de Chico Bestia... ¡Suscríbete! ¡Señor que se sincronizó la pareja ideal de Chico Bestia! ¡Sabes! ¡Suscríbete! 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 Gracias.